Un Corazón para Navidad es una campaña que impulsa alba visión en toda Centroamérica para incrementar la conciencia sobre la insuficiencia cardíaca, una condición que puede resultar fatal. Acción 10 como medio responsable se suma a esta iniciativa para que usted cuide de su salud. Gracias por ver el video.